¡Hola de nuevo familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien Con vergüenza, con mucha vergüenza os voy a enseñar cómo tengo la habitación de los críos porque esto es un desastre Bueno, mirad, tengo por ahí el armario abierto porque hoy ya le he puesto las sabanas de coralina tanto en la minicuna como en la cuna y me he puesto a ordenar y a planchar ropa de la tonta que había para planchar mi arón se ha subido, me ha sacado todo lo que ha querido y más y solo os puedo decir que mirad mirad todo lo que tengo por aquí por guardar el arón se ha quedado abajo con su padre, trabajo con el mismo jugando y por aquí tengo a mi gordito ¡Hola mi amor! Dale tú aquí ¡Mira! 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 ¡Toma! ¡Uy! No, ella es que es más de... le gustan más las cámaras y todas esas cosas así que no voy a ponerme a guardar lo que había planchado que este mediodía pues no ha dado tiempo, se ha quedado ahí voy a ponerlo en perche a guardarlo y a ordenar un poco aquí ya seguiremos planchando cuando se pueda pero es que tengo que saltar para pasar de un lado a otro este mediodía me ha llegado también ya la luz del espejo de abajo del baño que por cierto me alegro de que os haya gustado yo estoy encantada, la verdad es que es como que todo el rato ahora quiero estar limpiándolo porque es la nueva zona y la más moderna y me gusta mucho y si no paro de tocarme el pelo porque no me lo veo bien me veo muy repeinada, muy... en fin pues esto, que voy a guardar ropa, a ordenar un poquillo aquí ah, bueno, no, que me ha llegado la luz del baño eh, lo y mi hoy ya no creo que la ponga o sí, no lo sé, yo creo que ya hoy no pero bueno, eso que cuando la ponga os la enseñaré y eh... la idea la cogimos de Leroy Merlin que es donde la vi primero voy cariño pero eh... la he encontrado por Amazon gracias a Isa, a una de las chicas que nos veo por aquí me ha pasado el enlace y me ha salido casi a 11 euros más barata así que súper bien, cuando la tengamos yo os digo, os la enseñaré voy a atender a este niño bueno, yo creo que no me voy a caer, eh, hasta ahora suéltame el pelo, hija bueno bueno, pues eso medio recogido todo mirad ay, qué difícil grabar contigo aquí encima pues eso, por aquí te he recogido suelo ya también por ahí tengo esa caja llena de perchas que es para conforme vaya planchando y colgándola pero bueno, yo creo que que eso que mejor que estaba está por supuesto tiene este nuevo peluche que se la han regalado a ella la Daisy pero yo quiero ponerla ahí arriba y la Daisy no quiere se cae todo el rato así que la he dejado ahí y espero que no me regalen más peluches la verdad porque aunque me gustan pues no tengo donde ponerlo esto al final es que digo que si me grabo yo mejor que esto al final es pues coger polvo porque es para lo único que sirve y hasta me está haciendo un daño ¡ah! ¡ah! ¡qué daño! venga, dile adiós que nos vamos a bañarnos vamos a bañar a la bebé al arón el bibi de los dos y a dormir por su familia si Luis me pone eso lo enseñaré ya mañana puesto no creo que lo pongo ahora la verdad y si no pues mañana nos vemos por cierto hoy es jueves 1 de diciembre así que feliz mes de diciembre a todos que este mes suele ser muy bonito así que a pesar de que hay cosas malas y de que todo pues bueno vamos a tomarnos este mes por lo menos nosotros que es la primera navidad de ella la segunda del nene y pues con alegría y con ilusión es un mes igualmente enorme y corriente pero pues que más ilusión más mágico más todo así que na familia lo he dicho que feliz mes de diciembre a todos y que mañana seguiré grabando porque me está haciendo un daño increíble ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno familia, pues reconecto con vosotros por aquí otra vez Después de, no sé, creo que grabé jueves, el último día, miércoles, jueves No lo sé, la verdad es que me llevo una semana Ya está todo malo Yo en plan que necesito una tarde o una mañana De decir, descansar porque estoy malada, resfriadísima, fatal La espalda fatal, pero ya sabemos que cuando hay niños pequeños Pues eso es prácticamente imposible Luego llevo unos días que me duele muchísimo la cabeza No paro de perder cosas, el otro día perdí la tarjeta del banco Ahí es perdida ya del coche No perdía, porque luego la he acabado encontrando Pero a lo mejor me he tirado dos días buscando la loca perdía Calentándome la cabeza, pensando qué me pasa ¿Por qué lo pierdo todo? ¿Por qué no tengo las cosas en su sitio? ¿Por qué? Y es que es pues lo que hablamos Es mucho estrés, te tienes que acordar que si le toca la medicina Uno que a qué hora comió Y ya que el crío cuanto ha dormido Que a qué hora tengo que estar en este sitio A qué hora En fin, muchas cosas El otro día me di cuenta Digo, madre mía, si ya estamos en diciembre Si yo dije que iba a hacer vlogmas Pero creo que aborto misión Porque yo no puedo No, no alcanzo yo para hacer vlogmas Para hacer vídeos todos los días Ni cortos ni largos Entonces para qué me voy a comprometer en una cosa que sé Pues que sé que no voy a poder cumplir Simplemente que pues os quería despedir el vídeo A ver si esta semana ya Retomo yo fuerza y gana Y voy más ordenada y más tal Y puedo Pues estar más por aquí Y volver a como estaba Pero es que ya os digo que está siendo Estoy llegando unos días malísimo, malísimo, malísimo Así que la familia lo he dicho Que feliz mes de diciembre Que espero que estéis todos muy bien Y que nos vemos por aquí pronto Chao